Pues nada, la Comunidad de Madrid en estado puro. Si hay que desinvertir, lo hace el Leganés. Si hay que quitar líneas de autobuses, quiere quitárnoslas el Leganés. Si hay que no construir la conexión con el Metro La Fortuna, pues tampoco. Y si hay que quitar las urgencias ambulatorias en nuestra ciudad, las quita porque siente un desprecio absoluto por el sur de Madrid. A mí me parece que esto es un proyecto ideológico, lo que hay detrás. Y lo que están intentando es sacar del servicio público la atención ambulatoria porque piensan que eso lo va a hacer mucho mejor el mercado. Y están incentivando para que todo el mundo... En la Comunidad de Madrid es donde más están creciendo los seguros privados.